...en el estudio. Ay, llenas de purpurina, estamos. René, cuando sufres de tus ojos, lentamente caen dos gotas. Y cuando te duele la raja es que te acordás de mi chaval. René. Qué lindo. René. ¿Qué pasa? Vos tendrías que hacer un canal tipo Utilísima. Ah, sí. Un programa de consejos hogareño, donde volcás toda tu experiencia a la noche, en la noche, qué sé yo. Enseñar cómo se lima una faca contra el cordón de la vereda, dónde comprar las tangas trucadoras, dónde escondés el sogan, cómo poner un globito con la boca, qué sé yo. Consejos para la dama y el caballero. Yo te tiro una punta. De pudo creativo que soy. Eso sí, a vos. Voy a hacer una excepción y no te voy a cobrar en especia. ¿Cómo se pone? Ajá. Sí. Ajá. Qué lindo.